que grabé la intervención de la senadora para tener evidencia porque apenas subió por esas escaleras y entró por este honorable pleno, me groserió y en tono amenazante me dijo cosas mentirosas. Necesito documentar lo que diga para tener la evidencia, para proceder jurídicamente si ella dice algo en contra de mi persona, entró por este honorable pleno diciéndome groserías, me acerqué para decirle qué pasa y me siguió groseriando y eso necesito documentarlo. ¿Es cuánto compañeros y presidente? Con el mismo derecho que como senadora de la República me asiste a hacer uso de la voz, hoy vengo en mi defensa. Miente quien engañosamente dice que estoy ausente. Tres semanas consecutivas cumpliendo a cabalidad con la tarea que me ha otorgado este honorable Senado de la República. Cumpliendo a cabalidad con la responsabilidad que me ha dado el pueblo de Baja California Sur. Ni soy ausente aquí, ni soy ausente allá, ni ante este par de hostigadoras perversas, mentirosas, que no les tengo miedo a sus palabras de engaño a la perversidad de sus acciones, señoras. Un momento, senadora Transviña, un momento. Yo pedí. Un momento. Yo pedí. A ver, un momento. Un momento. Déjenlas. Senadoras, les pido ir a su lugar. Permítame, senadora Transviña. Permítame. Gracias, presidente. Pues qué pena. La senadora Lucía Transviña ausente en su escaño y ausente en Baja California Sur. Cuando hablé de la inseguridad en nuestra tierra, en nuestro estado, ella movía la cabeza como negando que hubiera inseguridad. Como negando que hoy le estén cobrando piso a los agricultores, a los pescadores subcalifornianos. Negando que están en riesgo muchos comercios por esto. Y fue una llamada de atención respetuosa que hice al gobierno federal para que eso no continúe. Lo hice de manera responsable y respetuosa. Pero bueno, por lo visto, la senadora ausente no nada más en mi estado, donde nunca se ve por las calles, por las colonias, por los pueblos. También ausente de su escaño. Es cuanto. Gracias, presidente. Con el mismo derecho que como senadora de la República me asiste a hacer uso de la voz, hoy vengo en mi defensa. Miente quien engañosamente dice que estoy ausente. Tres semanas consecutivas cumpliendo a cabalidad con la tarea que me ha otorgado este honorable Senado de la República. Cumpliendo a cabalidad con la responsabilidad que me ha dado el pueblo de Baja California Sur. Ni soy ausente aquí, ni soy ausente allá, ni ante este par de hostigadoras perversas, mentirosas, que no les tengo miedo a sus palabras de engaño, a la perversidad de sus acciones. Un momento, senadora Transviña, un momento. Gracias, presidente. Primero decirle a la senadora que acaba de hablar que todas las senadoras del PAN somos honorables. Y segundo, quisiera aclararles a todas que grabé la intervención de la senadora para tener evidencia, porque apenas subió por esas escaleras y entró por este honorable pleno, me groserió y en tono amenazante me dijo cosas mentirosas. Necesito documentar lo que diga para tener la evidencia, para proceder jurídicamente, si ella dice algo en contra de mi persona. Entró por este honorable pleno diciéndome groserías. Me acerqué para decirle que pasa y me siguió groseriando. Y eso, necesito documentarlo. ¿Es cuánto, compañeros y presidente? Muy bien. Tiene la palabra, hasta por 10 minutos, la senadora Susana Zatarain García, del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, quien interviene a nombre del senador Gustavo Sánchez Vázquez. Adelante, por 10 minutos. Gracias, presidente. Compañeros y compañeras senadores, las leyes secundarias que hoy se votan, lo único que hacen es concentrar el poder como una auténtica autocracia. Auténtica autocracia. Absolutamente nada en esta reforma hace que el acceso a la justicia mejore para el ciudadano común y corriente. Esa es la verdad. Es todo lo contrario. En el disfraz de la elección popular de jueces, se esconde el rostro de los verdaderos beneficiados, que son la burocracia dorada y el crimen organizado. Esos que hoy se frotan las manos mientras se les entrega el nuevo poder, el poder judicial. Dicen que será elección popular y que el pueblo va a elegir a sus jueces, magistrados y ministros. Pero eso es un engaño. Es una simulación. Porque todas las opciones, todos los candidatos son impuestos por Morena o serán impuestos por Morena. No llegará ningún perfil por mérito, ningún perfil objetivo con independencia que tenga un verdadero compromiso con el pueblo. El compromiso lo tendrán con Morena. Ahí el peligro. Así son los gobiernos que se les llama dictadura. Y además crean el tribunal de disciplina para sacar rápido a cualquier juez indisciplinado que no siga las órdenes que les dé Morena. Como un látigo para que las sentencias siempre sean a favor de Morena, dejando al pueblo completamente desprotegido, completamente desamparado. Hoy, la única herramienta que tenemos para defender lo nuestro, nuestras playas, nuestros recursos naturales, nuestra vida, suele ser precisamente un juez valiente que pone la razón jurídica ante la razón política y económica en nuestro país. ¿Qué va a pasar ahora que un grupo de ciudadanos se oponga a las grandes mineras en Baja California Sur, donde están prohibidas? ¿O un desarrollador que dañe nuestros recursos naturales? Si la misma autoridad que dé los permisos irregulares va a ser del partido político que imponga a los jueces, magistrados y ministros. ¿De qué lado estarán los jueces? Claramente y desgraciadamente del lado del oficialismo. Si el partido político que coloque esas autoridades podrán dar los permisos chuecos, será el mismo que imponga a los juzgadores. El problema de la justicia está en los miles de expedientes apilados en las oficinas de los juzgados porque los políticos regatean los centavos para tener personal suficiente. El problema de la justicia está en los miles de cuerpos abandonados en las morgues de nuestro país, en el dolor de las familias de los desaparecidos porque el Estado mexicano hoy prefiere gastar en elecciones que en sistemas forenses. El problema de la justicia está en el campesino que no puede pagar un abogado. El problema de la justicia está en la mujer violentada que no tiene refugio a donde acudir. En el luchador ambiental que es amenazado, que por cierto hay muchos. En el propietario al que le roban su tierra. Ahí está el problema de la justicia, compañeras y compañeros senadores presentes. Un problema real que enfrenta hoy el pueblo de México es la inseguridad. Y en medio de tantas tragedias que azotan de forma simultánea en nuestro país, hoy quiero utilizar esta tribuna para pedirles que volteen su mirada por un momento hacia mi Estado, Baja California Sur. Ese paraíso que es orgullo de nuestro turismo nacional y que guarda uno de los tesoros ecológicos más grandes del mundo. El lugar que por varios años se ha considerado un oasis de paz en medio de una región caótica, en medio de una región de terror, como es el noroeste de nuestro país. Hace no mucho, nosotros también atravesamos por una grave crisis de violencia que nos costó muchos años y muchos sacrificios superar a los subcalifornianos. Fuimos los propios subcalifornianos quienes nos unimos en un esfuerzo entre la sociedad civil, el sector privado, gobierno y fuerzas armadas para desterrar de nuestra tierra a los enemigos del orden, al crimen organizado. Pacificamos nuestras zonas turísticas y las convertimos en polos de desarrollo y de atracción de viajeros del mundo. Por eso hoy vengo aquí a hacerles una advertencia temprana, a llamar la atención de la Federación para evitar que esta historia de éxito no se nos vaya de las manos. Hace un par de semanas, en el municipio de Comondú, dos policías estatales de Baja California Sur fueron secuestrados. Desafortunadamente, el 2 de octubre, sus cuerpos fueron finalmente hallados en el norte del estado. Me temo que esto no es un caso aislado de inseguridad, que hay señales emergentes de deterioro del orden. Hoy, la delincuencia organizada en Baja California Sur está tomando terreno. A los pescadores subcalifornianos les están cobrando piso. A los agricultores también están condicionando los precios de los productos pesqueros. Los comerciantes están pagando renta en Baja California Sur. Vemos también los colectivos de buscadoras que han encontrado de nuevo fosas con restos humanos en mi estado, en Baja California Sur. Y no digan que no, porque eso está pasando. Reitero, no quiero ser irresponsable ni causar una alarma que ahuyente el turismo de mi estado, senadora. Y también entiendo que la emergencia nacional de inseguridad hace que la atención se centre en otras latitudes como hoy son Culiacán y Chiapas. Lo entiendo. Pero justamente creo que el drama que vive este país en materia de inseguridad es que solo volteamos a ver los estados y municipios hasta que la crisis ya estalló. Hasta que la violencia está desbordada. En lugar de atender las señales tempranas de deterioro que tiene hoy Baja California Sur, mi estado, y apagar los fuegos antes de que se conviertan en incendios descontrolados. Nos hemos caído en una política de seguridad reactiva y en un círculo interminable que hace que las fuerzas federales salten de emergencia en emergencia. Rompamos ese círculo. Atendamos también a los estados que hemos hecho bien las cosas. Baja California Sur las ha hecho bien, pero hoy la inseguridad ha regresado a mi estado. Por eso vengo aquí a exhortar a que las autoridades federales volteen a ver a Baja California Sur y desplieguen medidas de atención temprana para detener cuanto antes este brote de violencia que tenemos los últimos meses los subcalifornianos. En Baja California Sur ya no estamos acostumbrados a la violencia y no queremos acostumbrarnos de nuevo. Cuidemos este lugar que se ha vuelto una de las puertas de entrada de México hacia el mundo que por varios años ha mostrado un rostro de paz que ningún otro destino turístico de México ha podido ofrecer. No dejemos que se descomponga lo que sí funciona. También le pido desde esta tribuna con mucho respeto a la presidenta Claudia Chain Bampardo que ponga atención a los estados que vale la pena preservar no sólo donde la violencia está desbordada. Que apoyen a nuestros policías locales y a las fiscalías de los estados. Y lo digo porque lamento que en la presentación de la Estrategia de Seguridad Nacional nada se haya dicho de estados como Baja California Sur, como Yucatán donde milagrosamente hemos mantenido la paz. Construyamos una paz duradera y estable y no quitemos el dedo del renglón en ningún territorio del país. En Baja California Sur queremos mantener la paz. Por favor, no nos dejen solos. Voy en contra de este fraude constitucional de estas leyes que no mejorarán la justicia y tampoco mejorarán la seguridad de nuestro país. Es cuanto, compañeros y presidente. Muchas gracias, senadora Zatarain García.